Gracias. Es doloroso porque la piel está cortada y es muy difícil. Pero ella necesita un asesino psicológico. Porque en su mente, ella cree que este cielo se comunica en el interior. No es verdad. Entonces, ella necesita un asesino psicológico. Tal vez Pablo se puede ver. Y es un asesino psicológico. ¿Y qué es? ¿Los sobritos? No me importan, todos tienen un asesino psicológico. Nosotros mismos estuvimos con el asesino psicológico y se ha abierto. el mundo está en la casa y se ha ido a la casa y se ha ido a la casa y se ha ido a la casa ¿Cómo se siente? ¿Tienes algún sueño? ¿Tienes algún sueño? No sé si se ha ido 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 ¿Se recuerda que cuando estaba hablando con ella se recuerda que la imagen es muy fresca como se ha pasado Después de la perdida de los hermanos y de los injuries se empezó a desarrollar las cosas que se llamaban post-traumatic stress disorder que son sueños y especialmente las imágenes muy frescas de ese momento se recuerda cada vez el fuego se recuerda la explosión de los hermanos y se vive con esas imágenes esas imágenes era la palabra que se usó cada vez, cada día se deslizó la escuela se quitó sus amigos las imágenes y todo lo que se usó nos necesitamos comenzar un tratamiento que estamos desculpados de lo que sucedió pero nuestra idea es tratar de ayudarnos nos tratamos con antidepresas fluoxetín pero no es solo la droga quiero decir necesitan psicoterapia al mismo tiempo y algún follow-up y 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 específicos en este campo. Y lo importante es que estos tipos de enfermedades se han negado en el pasado. Porque nadie piensa, nadie piensa que es una enfermedad real y nadie piensa que estas condiciones pueden mejorar. Pero es posible, con un poco de recursos, solo necesitan la idea y la actitud para traer el tratamiento de estas personas. Y podemos mejorar su vida.